A 35 años de la fundación del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, la institución ha sido formadora de jóvenes bachilleres que actualmente son reconocidos en distintos ámbitos laborales y sociales. Son emprendedores, analíticos, críticos, con valores, espíritu de servicio, formados en la cultura del esfuerzo y el trabajo. Hoy, Cobaes comparte con ustedes los testimonios de aquellos jóvenes que estudiaron en nuestras aulas y que son motivo de orgullo para la institución. Cobaes para mí lo fue todo, forjó mucho de mi personalidad y de mi profesión. La mejor experiencia que tuvimos, creo yo, fue esta formación de valores que nos dio Cobaes. Yo creo que uno de los grandes aciertos de la institución es formar en sus alumnos los valores. Para mí, el plantel y mi bachillerato fue de muy buena calidad. Los maestros, para mí, eran muy buenos guías. Fue una gran oportunidad de crecer, de aprender, de saber que teníamos más posibilidades de seguir creciendo, en este caso a la universidad. Sinceramente, yo creo que fue una de las mejores experiencias académicas que tuve. El modelo de enseñanza se centraba en el alumno. Las primeras tareas de libros ya fue en la preparatoria. Nos hicieron leer algunos clásicos como García Márquez. Creo que esa experiencia de esas primeras tareas del taller de lectura fueron las que me hicieron pensar más aún todavía el tema de la convicción de estudiar lo que ahora es mi carrera, el periodismo. El Cobaes nos da mucho la posibilidad de desarrollarnos en ese sentido, en el uso de la palabra, en la cultura, en el arte. Una buena parte de mi carrera y de lo que he podido hacer, lo pude construir con la formación que tuve en el Cobaes. Dentro de mi etapa ahorita de 50 años de vida, la etapa de Cobaes, esos tres años también que son la etapa de adolescencia, queriendo entrar a lo adulto, es una etapa que me marcó mucho. Me marcó como formación, de manera de empezar a llevar a cabo una vida de lo que iba a querer hacer lo que soy ahora. Tuve una gran experiencia en lo que fue en Cobaes, en la cual me preparó para estar lista en lo que era mi carrera profesional, la que esa me iba a llevar a lo que soy ahorita, pues realmente, mi carrera de ginecología. El prefecto tenía dos perros que vivían en el plantel 25, era uno cafecito, solo vino, le decía. Yo les daba de comer, trataba de acomodarlos en adopción, etc. Yo lo hacía simplemente porque me nacía. Gracias al estudio que tuve en Cobaes, se me estuvo inculcando mucho el sentido de cooperativismo entre los compañeros. Esto es muy importante porque al momento de regresar en una empresa, buscas que seas líder en todos los equipos de trabajo. Los valores enseñados en Cobaes me apoyaron a tener un gran puesto. El maestro casualmente de informática, yo creo que marcó mucho mi vida, se puede decir así. Él pues marcó en mí ese gusto por la tecnología, y ahí se inició mi formación profesional. Eso fue lo que más me cultivó Cobaes. El perfil de los maestros que tuvimos, sinceramente, muy humanos, una disponibilidad de tiempo y un compromiso con nosotros soberbio. Cobaes pues te daba la oportunidad de tener una especialidad, y te daba la posibilidad de tener algunas otras actividades. Por ejemplo, el tema de bandas de guerra. Yo particularmente siempre estuve también en... Yo estaba en todo, me gustaba el tema de las bandas de guerra, en danza folclórica también. Sí, ahí nos tocó ir a varios concursos regionales, estatales. La formación que nos dio Cobaes en ese sentido del orden, del respeto, es el reflejo que luego vas haciendo hacia adelante. Y me refiero a compartir responsabilidad, compromiso, agradecimiento, lealtad. Eso a mí me marcó mucho para luego darme cuenta que mi vocación era el servicio público. Estoy orgullosa de ser parte de la formación del Colegio de Bachilleros del Estado de Sinaloa. Y el espíritu, la hermandad que se desarrolla, en pocos lugares se vive eso. Yo estoy muy, muy orgullosa de haber sido parte de Cobaes. Pues felicidades, sigan adelante. Han llevado la educación a todo Sinaloa y a todos los lugares muy recónditos, como fue en mi caso en la Sierra de Badiraguato. Es algo que ninguna otra institución estaba comprometida con hacer. Cobaes lo hizo. Eso realmente es el progreso que nuestro país necesita. Felicitar a todos los actuales estudiantes, a todos los que hemos estado en esas aulas, a las actuales autoridades también, pedirles que, a quienes definen las políticas educativas, pues que se siga fortaleciendo los programas de estudio y sobre todo que los adapten a esta realidad cada vez más cambiante. Definitivamente yo lo juro muchos años más a Cobaes con esta plataforma que lleva ahorita, con ese camino causado, con no perder de vista la situación tecnológica que viene muy fuerte. Quizá no esperaba ha sido el poder aprender tanto, a poder relacionarme con mucha gente y muchos grupos sociales. Esa sensibilidad creo que en muchos se la debo al trabajo que hice en Cobaes. La mejor manera de agradecerle a Cobaes estos primeros 35 años es cumplirle y cumplirle ahora nosotros a la institución. Muchas felicidades a Cobaes. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades a Cobaes por estos 35 años. 35 años de que yo creí en Cobaes. Que sigan muchos más. Feliz 35º aniversario Cobaes. Y que tengan siempre en alto el nombre de Sinaloa. Gracias a todos maestros y trabajadores de Cobaes por estos 35 años. Pero sobre todo, gracias a los jóvenes y padres de familia por confiar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. ¡Felicidades Cobaes! ¡Felicidades Cobaes! Gracias por ver el video